Este viernes, Emiliano García Paje ha presidido la firma del convenio para la garantía de cuidados de las personas en su entorno, junto a los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, donde ha aprovechado para informar sobre la coordinación que se está llevando a cabo para la ayuda humanitaria. Solo pido una cosa y quiero hacer un llamamiento a toda la sociedad solidaria que es inmensa en la región, que esa solidaridad se canalice y se organice, que la mejor atención es la que está gestionada, la que está coordinada. A veces hay que improvisar y todos lo estamos haciendo, lo hicimos más que nada con el COVID, obviamente, no quedaba más remedio. Pero que hay que organizarse y pido a la ciudadanía que tiene vocación, que quiere hacer algo, que canalice todo lo que pueda su gestión con la información del 012, con el correo electrónico y los servicios de información de la propia consejería, que están empezando a poner orden y regular el tráfico de la inmensa solidaridad que tiene no solo que responder a una voluntad, sino a una eficacia en la misma. Paje también ha tenido palabras en recuerdo de las víctimas del 11-M. En este día en el que no podemos faltar a ese recuerdo y en el que además renuevo el compromiso que ya estamos trabajando para generar una legislación autonómica, como tienen otras autonomías de protección, de amparo a las víctimas del terrorismo de nuestra comunidad autónoma, que no han sido pocas y no solo las evidentes, a lo mejor algunas no tan evidentes. En este día es verdaderamente muy hermoso ver que trabajamos en pro de un objetivo tan hermoso como el de romper esquemas en la administración. Y ha recordado toda la evolución que está teniendo el mundo laboral gracias a la aparición de nuevas empresas en la región. Que por cierto, se va a producir en Talavera como estamos gestionando con multitud de empresas en Guadalajara, que ya es muy conocido, hoy mismo sin ir más lejos antes de salir de viaje en Tarancón, en la provincia de Cuenca, cerrando ya acuerdos con otras empresas que tienen su etapa de digestión y de discreción, como aquí, más de un año hablando, en este que les menciono, en Portollano, en Albacete, bueno, estamos trabajando en todos los frentes.